Así en Bogotá, una Bogotá tal vez de barrio, muy rico, muy diferente a lo que es ahora los niños en apartamentos. Yo creo que recuerdo una infancia muy agradable, una familia muy agradable y somos cinco, yo soy la segunda. Tres mujeres, dos hombres. Tener familias numerosas, a diferencia de las de ahora, yo creo que es divertido, es alegre. Mis papás muy apoyadores, muy queridos. Mi madre muy dedicada a la casa, pero también a la labor social. Cuando estaban en el colegio con un grupo de seis amigas, crearon una guardería. Empezaron cuidando niños en una casa, en pequeños cuartos, bebés. Y les regalaron un lote, construyeron toda una guardería y cuidaban 300, 400 niños. A veces en las vacaciones íbamos a ayudar a cuidar niños. Colegio de solo niñas. Ahora dicen que eso no es tan rico, pero yo estuve feliz con mis amigas. Colegio de monjas. Hacía deporte, era el equipo de voleibol. Pero pues era un plan muy rico. Me gustaba salir a los recreos con mis amigas. Comer pastel Gloria con ellas. Y no, sabroso. Me gustaba el área de las ciencias. Biología y química, física, más que las otras ciencias. Y me dediqué a la equitación competitiva y me gustaban siempre los animales. Me permitieron tener perro. Un tío mío tenía una perrita muy necia y la quería regalar. Entonces yo me la pedí. Al principio no fue fácil que me la dejaran tener, pero la tuve como casi 15 años o más, muchos años. Mi papá era médico cirujano y me la cuidaba. No iba tanto a veterinario, sino el médico cirujano me la operaba y me la dejaba uva. Me presenté a dos universidades, a Los Andes y a la Javeriana. Y Los Andes tiene un programa que uno durante cuatro semestres puede tomar materias de diferentes carreras para definir a qué carrera quiere entrar. Entonces tomé Introducción a la Administración de Empresas y Biología 1. Me pareció muy interesante ese curso introductorio de Biología y me inscribí rápidamente a la carrera de Biología. Y me empezó a gustar el área de Biología Humana y pude tomar unas electivas en esa área, a diferencia de áreas más en el lado de Ecología. Tenía un primo que también estudiaba en Los Andes. Nos íbamos a las cinco y media a montar a caballo y después íbamos a la universidad. En el último semestre de universidad quise empezar a explorar el tema del ejercicio profesional y tuve la oportunidad de venir a trabajar unos días sin contrato laboral ni nada, pero venía el grupo de genética. Yo creo que no era todavía ni siquiera una unidad de genética, sino era un profesor, Jaime Bernal, que acababa de llegar de Inglaterra y quería comenzar a hacer un grupo de investigación en genética aquí en la universidad. Es una experiencia principal para el desarrollo profesional. Acá, en realidad, la unidad era muy pequeña. Yo creo que yo fui la primera que llegó a trabajar con Jaime. Jaime, pues una influencia principal porque él fue el que creó la unidad de genética en los ochentas y ahí entré yo y ahí me quedé. Quedé, pues, no solo en el instituto, pero en la universidad. El estilo de trabajo muy interesante también porque era también muy libre en que permitía que la persona desarrollara sus proyectos de investigación sin tomar decisiones a priori en qué debe cada profesor investigar o no, lo cual tal vez esa libertad, pues desde ese entonces, pues me parecieron importantes para mi desarrollo profesional. Siempre vi que el área de biología requería un posgrado y me llamaba mucho la atención las universidades inglesas. Cuando terminé la universidad, me presenté a varios programas que tenían becas para estudiar en el extranjero. Y la beca me sale al año de haberme graduado, yo me voy. Estar en una universidad con un desarrollo de investigación tan grande, pues le da a uno mucha formación. El modo de hacerlo era dejar al estudiante bastante libre, independiente. No fue fácil porque me tocó desarrollar mi tesis bastante sola. El hacer un posgrado en una universidad donde la guianza y el apoyo al estudiante pues es mínima, le desarrolla a uno muchas habilidades en cuanto a tiempos y sí, yo me ponía como unos horarios muy puntuales para hacer todo el trabajo. Pues no sé si fue desde ahí o de mucho antes, pero sí creo que un estilo de trabajo supremamente responsable, responsable, entregado, muy autónomo, capacidad de proponer proyectos, ideas nuevas, porque obviamente la genética que uno aprende la tiene que seguir estudiando el resto de la vida porque eso cambia día a día. Yo había dejado escrita la tesis, mi tutor no estaba en el país en ese momento, entonces me tocó regresar y empezar a mandar los capítulos desde acá. Cuando terminé mi posgrado, me contratan como instructora, uno creo que se llamaba hace 40 años, ese trabajo como profesora. No existía el reglamento del profesorado, entonces entré a trabajar en los 80. Comencé en la unidad de genética, ahí estuve varios años, en los 80 y los 90 pues era muy rudimentario el tema. La unidad de genética era una oficina con un escritorio, teníamos un pequeño espacio en el segundo piso en el laboratorio clínico, pero era más o menos como un clóset, donde ahí montamos el laboratorio. Yo salgo, sigo de profesora aquí de la Facultad de Medicina y medio tiempo dirijo el Departamento de Biología. El director del instituto se va a trabajar a un colegio, entonces yo quedo de directora unos años. Después voy a la decanatura de la Facultad de Ciencias. En los programas de pregrado de la Facultad habían unas debilidades en la parte práctica, en la parte práctica de los laboratorios. Teníamos necesidades de espacios nuevos con mejores requerimientos. A través de esos 34 años cada vez se hacían exigencias más, por ejemplo, de seguridad biológica y teníamos que hacer una inversión importante en fortalecer los laboratorios de la Facultad de Ciencias, no solo para la investigación, sino también para la docencia. Después de la decanatura de la Facultad de Ciencias, paso a la oficina de fomento para la investigación en la vicerrectoría académica. Pues ahí me tocó estudiar bastante porque tocaba elaborar las convocatorias, las propuestas para que los profesores se presenten a investigación, pero en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas y ciencias que tenía la universidad. Consiga recursos no solo de la universidad, sino sobre todo externos. Y la universidad generalmente da unas contrapartidas importantes para que el profesor busque recursos en entidades externas a la universidad. Entonces el reto era buscar cómo promover, incentivar la investigación en todas las áreas que tiene la universidad. Cuando esa oficina se vuelve vicerrectoría de investigación, regreso a profesora del Instituto de Genética y quedó unos años y después me jubilo. Nos unimos con unos ingenieros que trabajaban en el área de fortalecimiento de la docencia. Empezamos a tratar de ver si podíamos diseñar unas clases multimedia que se llamaban en ese entonces. Entonces nosotros dábamos el concepto de genética y ellos desarrollaban todo el software, el programa. Nos dibujaban la célula y los anticuerpos y yo les decía, no, es que yo necesito que el anticuerpo se mueva. El ingeniero pues me abría los ojos y me decía, pero ¿cómo se le puede ocurrir? ¿Eso yo cómo voy a hacer para que se mueva? Le dije, no, no, no. Nosotros les contamos lo que es la genética y ustedes desarrollan la tecnología. Entonces era muy divertido, era muy simpático y al principio decían que no, que eso no se podía. Separábamos aulas de clase con computadores que habían muy poquitas en la universidad en ese entonces. Esto yo creo que ya no existe ni siquiera equipos donde se pueda ver. Y les entregábamos a cada estudiante su disquete para estudiar un concepto de genética, una temática. Hoy en día me apasiona la huerta. Tengo mis hortalizas y mi familia y comemos hortalizas totalmente orgánicas. Sé que no tienen absolutamente ningún químico y organicé un grupo de caminantes y los viernes nos vamos para los montes y las quebradas alrededor de la sabana de Bogotá. Y también con un grupo de amigas del colegio, amigas desde los cinco años y el marido de unas de ellas, organizamos una mesa de bridge. Entonces recuerdo que cuando veía a alguien jugando bridge, a mi mamá o a mi abuela, yo decía, uy, esos de viejitos. Ahora yo estoy de viejita jugando bridge y me ha encantado. Esto es muy simpático porque no conozco a nadie que le hayan otorgado un título honoris causa de la amistad. El director del Instituto de Genética Humana, en nombre de todos los profesores y colaboradores, en el curso de 38 años de labores, conceden el título honoris causa de amiga de todos. Entonces me pareció muy simpático, lo agradecí mucho. Se siente uno como feliz y contento de que la gente lo vio a uno como un amigo, como alguien cercano, como alguien que lo ayudó en algún momento, en que lo apoyó. Y pensar que el colega es más un amigo que un colega, pues me pareció muy simpático y lo agradezco mucho. Muy agradecida con la universidad, que además de todo me dio un espacio para desarrollar mi proyecto de vida. Y viví aquí 34 años, me faltó traer la colchoneta. y me entregan la medalla de oro San Francisco Javier. Es la cruz San Francisco Javier. Pues muy agradecida, muy honrada. 34 años de la vida de una persona que se la ha tomado como tan a pecho y se ha involucrado tanto, pues marca mucho, porque en realidad yo nunca lo vi como un empleo. Sino como un proyecto de vida, como mi vida. Me gusta aprender, me gusta estudiar. Y la universidad siempre me lo permitió en un ambiente muy abierto, muy respetuoso. Pero yo creo que la universidad tiene una cultura de la libertad de pensamiento de cátedra muy importante y que a mí me gustó mucho. Yo creo que hay un respeto importante entre los trabajadores, entre los colegas, entre trabajadores y directivos. Se toman decisiones para que haya un tema de responsabilidad, de buen ambiente laboral, donde uno se siente a gusto. Yo creo que parte de eso, o eso fue para mí la geberianidad. La cultura del respeto. la cultura del respeto. Gracias.